Son momentos en que los delincuentes que se transportaban en este vehículo SZ negro se llevaron a computadora de otro automotor que estaba parqueado a las calles 20 y la C, suburbio de Guayaquil. El afectado relata. Alrededor de las 1 y 13 minutos exactamente, se parquea un SZ color negro. En el video claramente se ve como el tipo se baja del SZ, abre el capó y se me lleva a la computadora del vehículo. Igual ya yo puse la denuncia respectiva y la Policía Nacional ya está viendo los videos para identificar la placa e identificar al señor que se baja del vehículo cuando me hace el robo de la computadora. Este robo se dio a plena luz del día y a dos cuadras de una unidad de policía comunitaria, por lo que llama la atención que nadie se haya dado cuenta. Además que según el afectado, el cuidador de carros aseguró tampoco vio nada. Fue cuestión de, cuando me alzan el capó fue cuestión de segundos, yo creo que fueron unos 10, 15 segundos, él me alzó rápidamente el capó y me roba la computadora del vehículo. Sarandea el carro para sacarlo con todo y lo que es el depurador. Si se fijan en la técnica que utilizan los delincuentes para lograr levantar el capó, llama una alerta. En el interior del vehículo eran dos personas, el que era piloto y el copiloto. El piloto se baja del vehículo y saca la computadora del vehículo. Y la persona que estaba de copiloto se pasa al lado del conductor y comienza a manejar y el otro tipo se trepa en la parte de atrás del SZ y se lleva la computadora. Yo pensé que me habían robado la batería, cuando me acerco veo el espacio de la computadora, que se me habían llevado la computadora con todo y la base. La recomendación para los conductores es tener mucho cuidado donde dejan parqueados sus vehículos, sobre todo en estas últimas semanas del año, donde sabemos la delincuencia aumenta. En este caso en particular, el cuidador de carros es el principal sospechoso. La policía ya se encuentra investigando. Catalina García, 24 horas.